¿Cómo están? ¡Qué gusto! Estamos aquí. Bien y de buenas, ¿no? ¡Qué tal! Nos metimos a la cocina muy todo. Hasta la cocina. Y es que así es, en estas fechas nos unimos todos y si no vamos a cocinar, por lo menos vamos a probar. Mira, somos unos máster en eso de probar. Bien, bien, qué bueno. Y de eso se trata. Hoy vamos a hacer una receta peculiar porque a veces buscamos una receta más completa. En esta ocasión es como una guarnición, pero es una guarnición que no se nos puede olvidar en Navidad y en esta temporada tan padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es algo que lleva o el pollito, o el lomo, o el pavo. O sea, se acompaña bien con todo. Un acompañamiento. Exactamente. Un favorito de todos. Un favorito. Y es un puré de camote al horno que está increíble. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Oigan, ¿y saben qué? Puede ser con puré, digo, con camote amarillo, con camote naranja, con camote blanco. No sabía que había diferentes camotes. Pásame el camote para modelar. ¿Qué se me ha visto este? Sí. Modelamos el camote. Es que hay unos que son como más naranjitas, unos que son más cafecitos de afuera. Con todo se vale. El chiste es que lo preparemos. También hay otra manera. Podemos, si no tenemos un horno a la mano, podemos hervir el camote. Por eso traje uno que está horneado totalmente y uno que podemos hacer hervido. Check. Y cuando lo compramos, ¿tiene así como una textura especial? Ajá, ¿cómo sabes si está bueno? Necesitamos que esté durito, que no esté como que blandito, con huecos así como muy pronunciados. Ajá. Que esté muy, muy guapo. Ok. Como una papa. ¡Tú te guapo! ¡Oh! ¡Un guillito! Y bueno, lo vamos a llevar a cocinar con agua fría. Ok. Y ahí lo vamos a dejar un buen ratito. Chef, yo tengo mucha curiosidad. ¿Qué es esto? Eso es un malo aviscos o bombones. ¡Qué rico! ¿Por qué? Porque esa combinación como salado, cremosito, dulce, va a quedar padrísima. Ok. Es lo que a mí me sacaba a dudas. Yo decía, es postre, es acompañamiento. Hay que probar. Se vale probar, estoy de acuerdo. Ahora bien, Fufrufo. ¿Qué? Fufrufo. Ahí está. Fufrufo. Oigan, tengo por aquí este camote que ya está cocido. Vamos a ayudar en algo. A ver. Vamos a achacar. Tú vienes a ver, Alicia. Yo le doy aquí al machacado. Mientras mi querido Quiero Cuadro está por aquí. El Quiero Cuadro oficial de aquí. Que ya salió todo muy guapo. Pidió su camerino. Como el camote. Guapo como el camote. Ah, sí. ¿Ha usado, muchachos? Él sí tiene privilegios. Uno como quiera se va arreglando en los pasillos, pero acá, camerino y la botella de agua. Le hacen el comerico. De los Alpes. Oigan, no, ya. Esto tiene que estar muy caliente. Vamos a calentar un poquito como es una parrillita eléctrica. De pronto se llega a tardar un poquitito más. Y aquí lo que vamos a hacer es poner a hervir la mantequilla con la crema, con las especias para que agarre como que esta consistencia rica para que huela delicioso. Mira, ahí vas. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? Muy bien. Ahí va. Muy bien, Manolo. Qué rico. Gracias. Hasta el último pedacito, por favor. Oye, me pensé que era más fácil. No, está difícil. ¿Quieres que le dé? Voy a agarrar aquí mi crema al pura. La voy a vaciar. Ya se les está en tocando. Espérense, muchachos. ¿Qué pasó? Pero bastante crema, Chef. Bastante, claro. Le voy a poner también por aquí un poquito de nuez moscada. ¿Ha salido la nuez moscada, Nelicia? Sí. Me encanta porque sí le da ese perfumito también buenísimo. A ver. O sea, esto tiene que ser como untuoso, pero cremoso, pero con pedacitos, pero uff. Es que, Chef, si hay algo que identifica la comida navideña es el olor justamente. ¡Muy bien, Lino! Sí, Chef. Estamos en confianza. Ya nos conocemos. Muchas gracias. Aquí le vamos a agregar un poquito de sal con pimienta. Ajá. ¿Y ahora? Si les gusta, pueden agregarle un toquecito de consomé de pollo en polvo como un extra. Si no, no se lo pongan. Y vamos a agregar también mantequilla. Mantequilla que no debe estar fría. Debe estar así como tigrecita. Pues mejora la temperatura. No importa, igual se va a fundir cuando esto empiece a hervir. Ok. Entonces, el chiste es que todos estos ingredientes como que se vayan integrando poco a poco. Y fíjense, aquí va una cosa chistosa. Se llama azúcar morena o azúcar moscada. Y lo que vamos a hacer es hacer todavía más dulce el camoto. ¡Ah! Cuando se hace al horno, lo que hace este tubérculo es que tiene azúcares. ¿Se lo ponemos? Entonces, a la hora de que lo calentamos, se va a liberar toda esa mielecita, todo ese azúcar y queda aún más rico. Como los camotes que venden así al carbón en la calle. ¡Ajá! Que son dulces y deliciosos. Ya con eso, ya, ya, ya. Y el azúcar morena también tiene un olor especial. Exactamente. Y es una combinación, les digo, como cremosa, saladita, dulce, que a mí me fascina. Yo creo que es un puré súper ganador. Mientras usted espera, coma su otro. Yo una vez me comí un plátano que venden en la calle. Lo que podemos hacer. Me da miedo las anécdotas de Manuelito. Me dijeron, oye, y la cáscara, yo, ¿cuál cáscara? Me lo comí con cáscara. No me di cuenta por todo lo que le ponen. No te puedo creer. Fibra, Manuelito, fibra. Qué bárbaro. Ay, sí, ya, nos ganó cualquier historia, ¿eh? No. Cualquier historia. Es muy clotón, chef, ¿qué le puedo decir? Estaba contando los días sueño cumplido, mi querido Manolito. Mi querido Manolito. Ahí está, ¿Qué les parece si en lo que empiece a hervir un poquito la crema, ¿por qué no lo vamos probando tan bien? Sí, yo sí quiero. Quiero, quiero probarlo. Y hay que probarlo sin la crema, con la crema, así como que, de todas las formas, para que vean que el toquecito que le va a dar. Y hasta solito, chef. O sea, yo creo que ni siquiera como guarnición, creo que va solito. Como un plato, ¿verdad? Como un plato, así protagoniza la mesa. Pues puede ser, porque sí está muy bueno. Les voy a dar otro tip. A ver. A mí me gusta en este tipo de fiestas que tenga pedacitos de camote. Grumitos. Grumitos, exacto, como chunks, como trocitos, me gusta. Es como para el gusto de cada quien, ¿no? Claro. Hay gente que le gusta muy suavecito. Si les gusta súper suavecito este puré, lo van a pasar por un colador para que quede espumoso. Ese es el secreto de los restaurantes, pasar el puré en un colador, se van a tardar media hora más, pero vale la pena. A mí me gusta con grumitos. La verdad es que voy a probarlo. Tú lo mueves ahí, es que, híjole, se me antoja muchísimo. Qué bárbaro. Les doy, les doy. Aquí hay una cucharita para ti. Déjenme. Ahora, Lenita. A ver, como bon. Y esto está perfecto. A este puré no se le puede llamar platillo sin el toque de crema. Ay, me ganó. Y es que, híjole, le da una mejor y mayor cremosidad. No hay nada como la combinación de especias, nueces, escamote, crema. Híjole, qué bárbaro, qué toquecito. Y si le vamos a echar crema, pues que sea la mejor crema pura, la preferida de todos. Vamos a ver, ¿ya hirvió? La cremita. Wow. No se imaginan lo rico que está. Además, que los bombones quedan así como crocantes, como doraditos. Ahorita vamos a llegar a esa parte ya sirviendo aquí. Todo el saborcito está justamente aquí. Y es que no queda demasiado dulce. No se me espanten allá en casa que digan, eso sabe como a literal a palanqueta. No, tampoco, tampoco, tampoco. No, sabe a cosa deliciosa, nada de miedos a probar. En las cocinas cuando vas con algo caliente atrás se dice voy caliente, voy caliente, voy caliente. Vean nada más que chulada. Así sí, la verdad. Así, entonces sí va a quedar suavecito. Vamos a ponerle un trapito abajo para que no se queme la mesa. Ahí está. Pero es como al ojo por ciento, chef, o depende de la cantidad que estemos colocando. No, dependiendo de la cantidad. Tenemos la receta ahí bien medidita para que les quede perfecto. Cuando lo tienen así es cuando lo pasarían por un colador y ¿qué van a hacer? Lo ponen en uno de estos refractarios, le ponen todos los bombones encima y lo meten al horno a 180 grados unos 15 a 20 minutos para que se caliente. Se doren los bombones. Si quieren que se tarden más en dorar, les ponen un poquito de agua a los bombones y se van a tardar un poquito más en dorarse. Y bueno, esperen el aplauso de la familia. Y después nos llaman a Manolo y a mí que estamos listos para ir a comer en sus hogares. ¡Qué padre cocinar con ustedes! ¡Gracias por cocinar con nosotros! ¡Bye! ¡Dame más, dame más! ¡Quiero más! ¡Qué rico! Sale el sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.